Este es un bosque lleno de vida, uno de tantos sitios fantásticos de nuestro México. Lugares en los que la vida todavía puede ser, entre ardillas, charas y venados también camina el lince rojo, el astuto y bello zorro gris, y la inconfundible zarigüeya. Estos son pecaríes de collar, curiosos y carismáticos. Casi siempre los encontramos en grupo. Uno a uno, en orden, van pasando como si fuera un desfile. Son varias razones por las que vale la pena andar en grupo, pero tal vez la más importante de ella sea, la seguridad. El puma es su principal depredador. Cae la noche y los pecarís ya tienen sueño. Más unidos que nunca se preparan para descansar. Después de un par de rascadas y una buena sacudida, todos buscan echarse en el mismo lugar, pero siempre se mantienen alertas. Algo inquieta al grupo. La gran mayoría comienza a escapar, sigilosos. excepto este joven que eriza su pelaje, olfatea y entra en alerta. Al final, su instinto lo obliga a retirarse. Minutos después, el puma reconoce el olor de sus presas, olfatea y marca el territorio. Minutos después, el puma reconoce el puma reconoce el puma reconoce el puma reconoce el puma reconoce. Pero este es un ecosistema sano y los pecaríes tienen el alimento suficiente para seguir reproduciéndose. Pronto vendrá la época de crías y el instinto invita al apareamiento. A pesar de los pumas, el número de la piara se ha mantenido estable. En los últimos años oscila entre diez y catorce ejemplares. La supervivencia depende de varios factores. Algunos optan por la agilidad y la destreza. Al final, el puma sigue estando cerca. El puma reconoce el puma reconoce el puma reconoce el puma reconoce. La comida reconoce el puma 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 reconoce la mina reconoce la alimenticia para tomar crece hormonal. Gracias.